Buenas noches Si no verme, si toqueme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entra en mi vida, yo te lo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto ya no existe nada más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que ese sueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entra en mi vida, yo te lo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entra en mi vida, yo te lo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te lo luego Te lo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ego Te lo ego Gracias por ver el video